ok hola como están causitas y bienvenidos a este nuevo platino de god of war remasterizado para playstation 4 bueno me falta un trofeo ya es facilísimo este trofeo bueno este juego para los trofeos yo le pongo un este normal ya normal fácil no porque no fácil porque porque el modo titán es un poco difícil pues no yo me demore en ese en eso pero todos los trofeos son fáciles ya excepto estos es excepto este y este también es un poquito difícil ya pero no no es tanto este es el más difícil pero este es el más difícil supaya supera el modo titán vaya así que es difícil y también lo que es lo que vas a tener mucha pasa lo que vas a tener lo que vas a tener mucha paciencia es esta no se descubre que esto conviviendo como no está que más en ciega le dice acá está realiza un combo de mil golpes hay que tener mucha paciencia en eso pero bueno es fácil ya hay un este hay un glitch donde donde tú consigues eso pero solamente tienes que verlo en youtube nada más así que como como pueden ver aquí tengo toritos excepto este este dice invoca todas las almas con las garras de jades sencillo lo que hay que hacer es lo siguiente bueno como pueden ver estoy aquí este puse 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 unos unos de milatos guardados ya lo guardé justo en este sitio donde hay acá está un gorbe celeste no bueno es por si acaso no lo que hay que hacer primero es este es escoger las garras de de jades tengo que presionar estar y después buscar aquí las almas acá está vamos a aciclope ya lo hice yo hice todo ya de lo enseño vamos a primar al servero mestizo ya lo cogemos y presionamos r2 si no equivoco si r2 vamos al siguiente vamos a sentinela del olimpo ya está ya está ahora vamos a al arquero de olimpo ahí está siguiente vamos a la como se llama a la serpiente de gorgona oh ya no tengo tengo que agarrar la que parece esto no aumenta nada además a ver si ahí está wow esto congela pues no lo comete en piedra perdón demonio de olimpo vamos al demonio de olimpo bien a eso no más eso no es nada vamos a la quimera aunque eso ya lo hice ya pero lo vuelvo a enseñar lo más como es wow 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 vamos a la siguiente ciclope furioso pum vamos a la siguiente general centauro y ahí falta uno y ahí sacamos el platino ahí está se fue por allá ok va a falta uno sirena seductora ok de ahí saco el platino vamos uno dos tres ahí está ahí está el platino ahí está el platino bueno que hice ahí está el platino del god of war hay verdad tengo que ah donde está el celular tengo que mandar como se llama saludos antes de continuar bueno aquí tengo algunas personas que ven ven mucho mi video a esto sí los voy a saludar un saludo para ding and brosoli un maricón para lalo blocks para xxd para drodolary fans para gabo speed para acorimafia 131 para edwin carmona para para max alvarez max alvarez para the gamer ultra para luciano hueso para rinsen dames songs para para lucas lucas de cárter y uy que es esto es mi perro y un saludo y también para alexina alexina también para emanuel altes y para y para este john cinder peruano tú vete a la mierda también ahí está también para como se llama que dice que hay ese nombre chino que chucha que nombre es ese de youtube bueno eso es todo oh también aquí hay uno jack foley rko que es wow hay muchas gente de que le gusta la doble ¿no? bueno ya está su saludo y ahí de ahí ya parece que hasta ahora no bueno solamente estoy saludando a la gente que ve muchos de mis videos hay una aplicación donde donde se ve eso ¿no? así que le voy a enseñar ahorita mismo el platino ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué entras ahí? en mi perro se metió en mi clóset ahí se 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 encerró esa ya bueno ok godoward remasterizado aquí está ahí está esta es la foto pero no sé esto por la pura no me no me gusta tener las fotos porque gasta memoria ahí está todito bueno yo ya completé la colección del godoward porque a mí ahorita mismo les voy a enseñar todos los godoward que tengo ¿ya? el godoward 1 es el primer trofeo platino que saqué el godoward 1 es el primero acá está ya vieron miren aquí está estos son los juegos que jugué los primeros juegos que jugué cuando yo compré mi play 3 jugué este juego me vino ya bien el godoward 1 es el primer trofeo platino que saqué ya está godoward 1 godoward 2 el segundo el segundo platino que saqué godoward 3 es el tercer platino y de ahí ya sigue otro juego pero vamos a acá está godoward Jameson Olympus platino godoward ghost of sparta fantasma de sparta platino donde está wow está lejos acá está godoward ascension platino que más sigue donde está el godoward de la acá está godoward 1 para la ps vita también lo tengo para la ps vita godoward 2 para la ps vita también lo tengo y por último el godoward 3 la masterizado para playstation 4 ahí está ahí está tengo todito los godoward ahora en total tengo 62 platinos ya el siguiente platino que voy a sacar es la de uncharted 1 ya me faltan unos cuantos me falta pasarlo de modo aplastante y este una sacar una foto algo así es un trofeo nuevo y de ahí ya tengo el platino el ascension me aburrió un poco la verdad no me gustó tanto la verdad ni ni entendí mucho el juego no entendí el online la verdad no no creo que lo saque voy a intentar jugar otro juego en la ps vita aún no sé yo creo que voy a jugar hd clan así que bueno mis amigos esto es el platino de god of war me despido del god of war voy a agarrar el juego no no lo voy a vender porque estoy coleccionando los god of war no son como otros juegos pero si voy a eliminar los datos guardados y todo eso ¿por qué? porque necesito espacio en la play 4 así que me despido del god of war fue un buen juego ya así que mis amigos ese es el platino del god of war así que ya lo saben me despido marca su me gusta favorito comparta comente hagan clic en el platino aleatorio en el platino anterior está en la descripción sígueme en el facebook y en el twitter y nos vemos hasta el siguiente video chau 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 chau